Two months done with the rap & aok 2 hours A ver, a movie 2 hours 2 hours 1 hour 3 hours 2 hours 3 hours 3 hours 2 hours 5 hours 6 hours 7 hours 3 hours A mí no me tiran el churro los hombres en la calle. unite con Mina por atrás Pues no se me caen los pantalones. A mí no va a venir a poco.